Música Pirigüe, pirigüe, kumpang y kuyi Jaya va, jaya va, jaya viene, calafe también, niñigüe Jaya va, jaya va, jaya viene, calafe también, niñigüe Son lagos, son lagos, los menos bellos Jaya va, jaya va, jaya viene, como el gran lago, niñigüe Jaya va, jaya va, jaya viene, pirigüe, kumpang y kuyi Todos los santos vienen, jaya va, per la esperanza El que bebe de sus aguas, jaya va, todo lo alcanza Jaya va, jaya va, jaya viene, jaya va, per la esperanza Todo lo alcanza, y si, jaya va, la gorro un barco Que está cerca de su yehue, jaya va, lejos del rasgo Y en la jovilla rica, allá va, jaya va, jaya va, jaya va ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!